¡Hey! ¡Felicitaciones! ¡Te metiste en un live de crecimiento! ¡Vas a perderlo todo! ¡Epale! ¡Bienvenidos! Seguramente te estarás preguntando ¿Qué carajos es un live de crecimiento? ¿Cómo funciona? Te lo explico rápidamente Un live de crecimiento es algo que te vas a conseguir mucho en las redes sociales Donde personas están haciendo un en vivo Y en ese en vivo te comparten o te dan seguidores Te dan muchas visitas a cambio de likes o a cambio de que los sigas O sigas a otras personas Vas haciendo como una especie de sub por sub Y esto genera que tu cuenta crezca muchísimo de un día para otro Parece muy bien, ¿verdad? Y resulta que no es así Porque a la larga tu cuenta es la que va a ser muy perjudicada por esto A ver, seguramente alguna vez te has encontrado tú con un tipo de directo de esto Pero no le has puesto tanto cuidado Porque quizá no andas pendiente de subir de suscriptores ni nada de eso Pero aquellas personas que están iniciando un canal O que quieren simplemente subir muy rápido Ven esto muy tentador y se meten de cabeza, digamos Y lo que hacen es perder Obvio que uno cae en ese error porque es que prometen muchísimo, de verdad Pongamos un ejemplo Tú tienes un canal de 100 seguidores Y de un día para otro Por estar allí metido simplemente dando likes Comienzas a tener mil seguidores Comienzas a tener miles de visualizaciones Tú sientes dentro de ti como que ¡Wow! ¡Qué genial! Soy famoso, me siento brutal Simplemente por darle likes o seguir personas A mí me están siguiendo Pero a la larga vas a ver esto reflejado mucho en tus videos En tus visualizaciones Y también, digamos, en la cantidad de seguidores Que van a comenzar a disminuir Pero ¿Por qué van a comenzar a disminuir? Si ya los tengo, si ya están ahí ¿Por qué? Porque estos directos cumplen, sí De verdad que cumplen Porque ellos simplemente te dan los seguidores Y te dan aquellos likes que te están diciendo en el momento Pero el algoritmo de las redes sociales hoy en día es muy poderoso Y si ellos detectan que tú estás teniendo un tráfico no orgánico en tu canal Van a comenzar a investigarlo Y si ven algo muy raro Entonces simplemente lo que van a hacer es O bloquearte la cuenta Te van a disminuir aquella cantidad de seguidores Aquella cantidad de visualizaciones Te van a meter un Shadow Bank Que por acá te dejo un video relacionado con todo eso Y no te va a quedar más remedio que O eliminar tu cuenta O salir de un bache que es muy, muy difícil Y es que las redes sociales ahorita tienen algo muy poderoso Que son las estadísticas Forman parte de aquellos análisis que vienen de tus videos De aquellas interacciones que tienes Si ellos buscan en tu cuenta Y ven que de ninguna manera Ningún video manda esa cantidad de suscriptores a tu cuenta Y simplemente llegaron de la nada Así por así se van a dar cuenta de que estás haciendo este tipo de maña Y vas a comenzar con el proceso de limpiar tu cuenta ¿Cómo limpian tu cuenta? Bueno, simplemente aquellos seguidores van a comenzar a disminuir Digamos que si tienes mil seguidores Cuando subas un video Los mil seguidores no van a ver ese video Prácticamente le van a mostrar el video a 100 personas de esas Y si esas 100 personas interactúan Entonces allí se la van a mostrar a 100 más Y así sucesivamente Las personas que te van a seguir a ti No van a ser personas que están interesadas en tu contenido Entonces simplemente si están allí haciendo scroll Y de repente ven un video tuyo No les va a interesar Lo van a seguir de largo Y esto es lo que va a perjudicar a tu cuenta Muchísimo, muchísimo a la larga Porque si tú estás con un canal Por ejemplo de fútbol Y la persona está interesada en cosas de maquillaje Cuando pase algo de fútbol Simplemente lo va a pasar por alto Y esto perjudica muchísimo a tu video Entonces allí es donde va a comenzar a limpiarse tu cuenta Se van a comenzar a desuscribir las personas que no les interesa tu contenido O simplemente si tienes mil seguidores Vas a tener 10 vistas Y esto va a ser una locura para ti Te vas a empezar a sentir muy mal Hasta el punto en que vas a ver que no vas a poder salir de eso Y vas a querer eliminar tu cuenta Comenzar una nueva Entonces sería prácticamente una pérdida de tiempo Y esto sin contar aquellas personas Que les gusta dar dinero en los directos Para que le den muchísimos más seguidores No es muy raro ver esto Porque las personas se dejan llevar por la euforia del momento Y ven que si simplemente con likes Consiguen mil seguidores Muchas visualizaciones Pagando van a tener el doble El triple Entonces simplemente lo que hacen es Meterle dinero a la cuenta Para tener mucho más alcance Cuéntame tú A ver ¿Alguna vez has estado en un live de crecimiento? ¿Estás en uno actualmente? ¿Cómo pudiste salir de ellos? Por acá te dejo un video relacionado con aquel tema Por si te interesa saber Cómo resolver ese problema Si ya estás metido en él Suscríbete Y nos vemos en un próximo video Chao